Por loco de hacer freno, los quiero, los amo, los adoro Y los llevo aquí adentro ¡Llévales! ¡Sí! ¡Llévales! ¡Llita! Lo que dices Ven, quiero limpiar el pelo El llevas prendido al pelo Y que tu compa se desliza Acuéstate sobre mi pecho y sueña Que de mi diverso vas a ser la dueña Ven, que con locos de sembrero voy a beber tu veneno Aunque me muera de amor Ven, que con locos de sembrero voy a olvidar que soy tu corazón Ven, que el tiempo pasa de brisa y entre queridos y risas moraremos tú y yo Ven, que pararemos hasta el tiempo cada vez que nuestros cuerpos se dediquen al amor Ven, quiero limitar el pelo, te llevas prendido al pelo y que tu ropa se deslice Cuéstate sobre mi pecho y suena que el universo vas a ser la buena Ven, que con locos de sembrero voy a beber tu veneno Aunque me muera de amor Ven, que con locos de sembrero voy a olvidar que soy bueno Y robaré tu corazón Ven, que con locos de sembrero voy a entregarse mi amor Te mocaré todo mi amor y mi corazón con locos de sembrero Ven, que con locos de sembrero voy a entregarse mi amor Ponle alas a tu mente, cierra los ojos y dale paso al amor Ven, que con locos de sembrero voy a entregarse mi amor Tanto a Yolanda, mi madre, tira ya mi papito que es Ramón Ven, que con locos de sembrero voy a entregarse mi amor Ven, que con locos de sembrero voy a entregarse mi amor Mira, con locos de sembrero yo te entrego todo mi corazón Pero que ven, vamos a hacer una bulla de arriba, vamos a ver Que vale, vale, gózalo, anda Si, anda Saboroso, donde esta la gente de Carabobo Que vale, la gente de culpa Ven, que con locos de sembrero voy a entregarse mi amor Voy a beber tu veneno, aunque se muera de amor mi corazón Ven, que con locos de sembrero voy a entregarse mi amor Ven, que con locos de sembrero voy a entregarse mi amor Ven, que con locos de sembrero voy a entregarse mi amor Voy a volar contigo, mirando desde la tierra hasta el cielo mi amor Que vale, sí Vamos a hacer una bulla a las mujeres Vamos a hacer una bulla a las mujeres Vamos a hacer una bulla a las mujeres No oigo, no oigo lo que dicen por allá Uno por uno Sabroso La guayaba madura Rosa mata, ¿qué pasa? Rosa, no, 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 no Esa no va por ahí Por ahí me dijeron Que cantara inclusive Que es un tema de Rocío Durcal ¿Qué es eso? Eso es mi compadre Urro Seguimos gozando Pero con felicidad Acuérdense que este terreno es nuestro Esto es nuestro Esto no es de más nadie ¿De quién es esto? ¿Verdad que sí? Y le vamos a echar la bendición A los curas Pero es de nosotros Dicen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.